¿Qué tal raza adictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Bastantes temas para platicar. Normalmente nos enfocaríamos en la jornada del fútbol mexicano que tiene por ahí algunos encuentros entre decisivos y morbosos, de todo pues en la viña del Señor. Pero bueno, también surgieron un par de detalles. Uno de ellos, la forma en la que Nacho Ambriz se desvincula del Toluca. Llama la atención, es totalmente intempestivo, pero recordemos que hace precisamente 11 meses ya había habido una fractura en la relación entre directivos y el mismo Ambriz. Los resultados simplemente no estaban congeniando con la inversión que se había hecho. Y por otro lado, bueno, lo de Santi Jiménez, que vale la pena repasarlo porque recuerde que el lunes habíamos tocado el tema de hasta dónde Quiñones sería la manzana de la discordia. Bueno, esto agrega todavía más elementos porque el hecho de que cada día se entiendan mejor Henry Martín y Julián Quiñones lleva o llevará a la disyuntiva eventualmente a Jimmy Lozano de tratar de identificar al mejor cómplice, al mejor socio de lo que eventualmente se necesite en el ataque del equipo mexicano. Y sobre todo, Eli, creo que lo importante aquí era algo. Habíamos visto a Santiago Jiménez en el Feyeno, lo habíamos visto dentro de ese escenario doméstico y lo habíamos visto también en la zona de CONCACAF. Es decir, dos escenarios que no eran de alta exigencia para un atacante. Ahora lo vimos contra la Lazio. Es cierto, es el noveno de la liga italiana, pero de todas maneras, la Lazio es un equipo que parte de un precepto fundamental, saber defenderse, típico en general del fútbol italiano. Así que esto muestra sobre todo la forma en la que consigue los goles Santiago Jiménez. Uno elaborado prácticamente a base de garra, de testosterona y el otro en un remate de repentización donde conoces al jugador que físicamente y mentalmente está habilitado para resolver en ese tipo de balones, como el rechazo del arquero, que es totalmente inesperado. Así que bueno, hay otro detalle que más adelante platicamos sobre Santiago Jiménez. Tal vez escuchaste la forma en la que el Chaco y su señora esposa felicitan a Santiago y eso vale la pena también hacer un poquito de valoración sobre el tema. Pero te escucho sobre este Santi Jiménez, selección nacional y espejismo, lo de Lazio. No, 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 por supuesto que no. Y queríamos ver este nivel de Santiago Jiménez en una alta competencia, como siempre lo va a hacer la Champions. Buen viernes, Rafa, y a toda la gente que también nos escucha. Creo que al final este tipo de pruebas necesita Santi, no solamente para demostrar con su equipo, sino inclusive para demostrarse a sí mismo, porque cuando lo vemos que llega con selección mexicana, de pronto la presión lo comienza a rebasar, no salen las cosas como seguramente él busca o él pretende. Claro, no está rodeado por la misma gente que como está rodeado en el Feyenoord. En la selección mexicana tiene que jugar mucho de espalda, tiene que salir demasiado a buscar. Y esto evidentemente hace que un centro delantero no luzca tanto. Cuando vas muy bien acompañado, cuando te meten humo en pase, cuando puedes hacer una buena jugada colectiva. Y que además Santiago Jiménez ha crecido muy bien en el tema de poder ser rivales en el desmarque. Creo que lo ha mejorado y lo ha ido perfeccionando conforme han ido avanzando su proceso dentro de Europa. Así que lindo problema para el Jimmy Lozano. Hacer que en algún momento, porque en algún momento va a pasar, no tan pronto, que Julián Quiñones y Santiago Jiménez se entiendan. Creo que por la calidad de ambos futbolistas, esto va a surgir, va a salir. Claro que la chamba fácil sería por a Henry, porque ya se conocen. Pero cuando ves a Santiago en este nivel, dentro de Champions, Rafa, no podemos discutirlo. Sí puede ser el Feyenoord y a lo mejor el Asio. Quisiéramos verlo en una liga más competitiva para que se midiera de otra forma. Pero también en Champions tienes que rendir. Y hacerte preséntelo inmediatamente en el primer partido que tuviste. Creo que sí es para destacar lo de Santi. Y no me sorprende en absoluto lo de la familia, lo del Chaco y lo de su esposa. ¿Cómo han acompañado a Santi en su carrera? A ver, aquí hay un escenario también muy puntual. Es decir, Santiago Jiménez es mucho mejor futbolista de lo que era Concurso Azul. Ha evolucionado. Entendamos que el fútbol de Holanda es una academia constante. En el fútbol de Holanda no solamente te exigen, sino que además te dan herramientas y elementos para que seas mejor futbolista. Y lo está aprovechando muy bien, sin duda, Santiago Jiménez. Él llega o él juega en Cruz Azul y de ahí se va con el vicio con el que siempre se está formando al jugador mexicano, sobre todo al atacante, al delantero. Así se han perdido cantidad de delanteros que no pudieron simplemente madurar en el área porque los obligaban a jugar de espaldas a la portería. Y ese es un vicio tremendo. Es una virtud tenerla como recurso, pero es un vicio cuando te obligan a que solo sea la manera de jugar. Y podemos dar nombres de todo ello. El mismo Javier Hernández se veía obligado a ello. Jugadores como Luis Flores, por ejemplo. El mismo Luis García. Ya podemos ir con Eduardo de la Torre, Néstor de la Torre. O sea, les van formando un vicio que difícilmente se les quita. A Jared Borghetti le costó mucho trabajo quitárselo. A Ricardo Lavolpe llegó un momento, perdón, Bielsa. Llegó un momento en que Marcelo Bielsa le dijo a Efraín Flores, ¿sabes qué? Este muchacho no lo quiero, es un burro. No entiende lo que le digo. Pero bueno, Efraín defendió a Jared y Jared aprendió otra manera de perfilarse al área. Y lo vimos, bueno, es el jugador con más goles oficiales, ¿no? De bisutería como los de Chicharito dentro del fútbol mexicano. Lo que platicaba del... Un saludo a todos ustedes los mexicanos hipócritas. O sea, el güerito, el bonito, el chaquito, sí, ese es mexicano. Perdón, pero recuerdo que las condiciones de naturalización o de mexicanidad de Chaquito y de Julián Quiñones son las mismas, ¿eh? Para que no anden de hipócritas, doble moral, ustedes los mexicanos. Bueno, Santi llegó más pequeño a México, Rafa. ¿Y? ¿Y? Pero su condición es la misma, ¿sí o no? Solo cuando está con su papá. Entonces, la verdad, y hay algo muy curioso. En el mensaje, hay que darle crédito a la gente de TNT. En el mensaje que le mandan, a mí me llamó mucho la atención la voz de la mamá del chaquito. Totalmente con el acento, no sé si porteño. Recordemos que Cristian Jiménez es de la región del Chaco, de la zona de Misiones. Ahí colindando con Paraguay y con Brasil. Desconozco de dónde sea la madre del chaquito. Pero ella sí con el acento marcadísimo argentino. Y ahí me llama la atención cómo Santiago Jiménez se deshizo de ese énfasis o de esa forma tan peculiar de expresarse del argentino. O sea, te habla como mexicano. Incluso una de las expresiones medio escatológicas que explica cuando falló uno de los remates de cabeza. Se nota que, vamos, habla como mexicano. Y eso me llama la atención cuando de repente ves que Hugo Sánchez todavía cesea. Cuando ves que Luis Roberto Alves Hague habla todavía como si fuera prácticamente recién extraído de Río de Janeiro. Cuando vemos tanto el mismo Héctor Herrera que llegó ceseando a la MLS y que ahora ya habla como si hubiera nacido en algún barrio de Cholos, ahí prácticamente en Houston. O sea, ese mimetismo hipócrita de algunos. Y Chaquito aparentemente entendió que no necesitaba del mimetismo sino de la conversión total. Eso habla de temperamento. Y la forma en la que se expresa habla de carácter. Ojo, ya lo hemos platicado él y tú lo sabes muy bien además. La presencia de un jugador como Chaco Jiménez en la mesa debe haberle ayudado a Chaco. Y algo muy importante. Santiago debió ver desde que llega a Veracruz el Chaco, desde que se va a la América donde no le va muy bien, a Pachuca donde se consolida y Cruz Azul donde vuelve a aparecer como líder. Entonces yo imagino que toda esa madurez como futbolista de Chaco Jiménez definitivamente lo fue imbuyendo a él día con día de una lectura y una doctrina de cómo tenía que ser como futbolista. Es decir, estamos tal vez esculpiendo una imagen de un jugador que entendamos algo. No ha demostrado nada. Sí, marcó el gol en la final Copa Oro. Y eso fue fantástico. Y es cuando dices tú, ya le respondió a la selección. Porque de repente mucha gente dice, es que no lo vi contra Alemania. Y cuántos delanteros de selección nacional has visto que sean tan consistentes y contundentes como para marcarte en todos los partidos. Yo te pregunto cuántos goles importantes marcó, por ejemplo, en Copa Oro Chicharito. Por dar un ejemplo, ¿no? Porque habrá quien me diga todos esos concubinos de Chicharito. Vendrán los concubinos de Chicharito y decir, pero ¿te acuerdas el gol de Francia? ¿Te acuerdas el gol de Corea? Ok, estoy de acuerdo. Ya llegará Chaquito a esas instancias. Pero bueno, te escucho, te escucho, te escucho. Mira, la verdad que lo de Santi Jiménez tiene todavía mucho por mejorar, yo creo, Rafa. Y solo te falta que le pongas un Oxxo, una casa. He hecho muy bien las cosas. Un 7-Eleven. Bueno, algo un poquito más de nivel. Pero lo cierto es que, mira, el que estés bien rodeado de Santiago Jiménez, porque tener al papá que tiene, que siempre fue un profesional, que era un tipo líder, que no eran de esos oportunistas, que no les importaba realmente cómo era el equipo. Y que no es tóxico con el hijo. Bueno, además, ni lo está persiguiendo, ni lo está acosando. Lo deja tomar sus propias decisiones. Lo guía. Lo apoya, además, no se obsesiona con ser el protagonista, como lo ha pasado en muchas historias con diferentes futbolistas. No, el chaco ha entendido como me mantengo al margen. Y si de pronto hay críticas, también se mantiene al margen. Y esto ayuda a Santi Jiménez a tomar las cosas con madurez. Porque si de pronto el papá sale y hace un comentario, también comienza a perjudicar, no solamente en la imagen que tiene mediáticamente, sino en lo que puede llegar a pensar el jugador. Inclusive, yo platicando con el chaco. ¿Estás oyendo, papá, de Marcelo Flores? Tiene que ser un chavo ubicado. Y siempre le decimos que no se vuele y que tranquilo y que los pies sobre la tierra. Y que hay mucho que mejorar. La situación que tuvo en el tema de salud, donde inclusive pensó que ya tenía que retirarse del fútbol. Yo creo que todo este tipo de ingredientes que se han ido agregando a la carrera de Santiago Jiménez, lo hacen hoy un tipo ubicado, maduro para su edad y todavía con mucha posibilidad de crecimiento futbolístico, Rafa. Pero hay que llevarlo de a poco. En la selección mexicana, lo de la Copa Oro, creo que Santiago Jiménez tiene todavía mucho por demostrar. Donde le alcanza, por supuesto, dices, Alemania era un partido amistoso, tuvo una clara y la falló. ¿Qué le pides? Que un tipo con su calidad, esa las mete en Holanda. Entonces, tiene que marcar esa diferencia precisamente cuando vaya a la selección mexicana. No lo vamos a matar por eso, por supuesto que no. Hay que estar ahí para fallarlo y para intentarlo. Pero tiene que ser mucho más contundente la selección. Hoy en su carrera, que va con pasos muy firmes, es eso. Que la selección mexicana sea tan contundente como lo es con el Feyenoord. Ahora, hablas de las adversidades a lo largo de su carrera. Se te olvidó la principal, cuando algún tatatatatatadito dijo que es que anota muchos goles, pero juega pocos minutos. Mejor no lo llevo a la Copa del Mundo. Digo, debe haberle golpeado emocionalmente que le hagas hacer el viaje a Girona para luego decirle, sabes que no vas, ¿no? O sea, pero bueno, todo ese tipo de situaciones afortunadamente la supera. Vamos a un ejemplo de lo que tú dices. Era más complicado el remate por la distancia que hace para marcar el segundo gol contra la Lazio que la que falla contra Alemania. Pero eso son situaciones que se pueden explicar obviamente desde momentos psicológicos. Pero bueno, entienda al que nos esté escuchando. Le queda mucho por desarrollar. Le queda mucho por aprender. Le queda mucho por crecer. Afortunadamente está en el club con el directivo Dennis Teclos y con el padre que le pueden encauzar para que tal vez hasta junio seguramente encuentre ya la posibilidad de brincar a otro equipo. Y no, 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 no se dejen llevar por una declaración aislada de Jorge Valdano de que el número 9 está vacío. Y de repente empezaron a borbotear los vendehumo diciendo, pues es el lugar del chaquito. Por vida de Dios, hombre. Tranquilitos, tranquilos. Lo que pasa es que déjenme aclarar algo y escúchenme bien ustedes los mexicanos. Ustedes los mexicanos son una mezcla de Octavio Paz y Cuauhtémoc Blanco. El problema es que tienen ustedes los pies. No, ustedes tienen los pies de Octavio Paz y la cabeza de Cuauhtémoc Blanco. Por eso les va como les va. Cambiemos de tema. ¿Qué pasó con Nacho Ambrí, Celia? ¿De qué te has enterado? Cuéntame. Pues mira, realmente no me sorprende. El mismo Nacho Ambrí, Rafa, lo recordarás. Tiene como un mes, un mes y medio en una entrevista para tu DN, donde él dijo, la petición de la institución es nuevamente llegar a una final. Si no llegan a una final, sé perfectamente que mi continuidad en Toluca ya no va a existir. O sea, tenía las cosas claras, pero mucho más de lo que ya mencionaron algunos medios, no es tan diferente la información cuando te quieres acercar y platicar. Hubo una reunión donde Nacho Ambrí no le gustó que le cuestionaran alineaciones, jugadores que sí jugaban y que no jugaban, que constantemente modificaba el cuadro titular o que ellos pensaban que era titular y eso no le agradaba a la directiva. Y entonces dijo Nacho, bueno, pues gracias, si no les interesa, acá les dejo su equipo. Aunque también se habla, la otra versión, de que tiene la propuesta para dirigir a Costa Rica y que esto llegó a los oídos de los directivos y no les agradó la idea de que Nacho Ambrís ya esté planeando dirigir en otro lugar cuando todavía tiene que cumplir su compromiso con Toluca. A pesar de que sí no ha sido la mejor campaña, que hoy estarías fuera de entrar directo de la liguilla del fútbol mexicano, creo que pensar en buscar a un entrenador mejor que Nacho Ambrís cuando le armaste al equipo, cuando se gastó, cuando le diste un buen presupuesto para atar a los futbolistas que él pidió, me parece una decisión errónea por parte de la directiva y que debe haber algo más, Rafa, algo más de lo que nos hemos enterado, de que nos han platicado para decidir al entrenador donde le armaste todo el proyecto. Pregunta, estoy hablando desde la ignorancia, o sea, y es muy cómodo hablar desde la ignorancia, pero te pregunto desde la ignorancia, la relación ciña-Carlos María Morales, los antecedentes de órdenes, negocios, su inaga, ciña, habrá tenido que ver en una especie, no voy a decir confabulación ni complot, pero en una especie de asociación de ideas un poco perversas y morbosas para entrampar a Nacho Ambrís. Es una pregunta desde mi ignorancia, lo aclaro. Bueno, pues mira, lo que sí sé, y esto me lo contó alguien que trabaja ahí en Toluca, es que la relación entre ciña y Nacho tiene un rato que no era buena. Entonces, pues Rafa, piensa mal y acertarás. En fin, bueno, dejemos ahí, pues. Ya tengo todo listo, dejemos el proyecto a un lado, hay un buen equipo y sabe que Toluca puede competir de buena forma con alguien que ya estaba esperando que cayera la cabeza de Nacho Ambrís. Sí, y por eso es importante que cuando un entrenador llegue, sepa rodearse perfectamente de la gente y que también logre que quede muy marcado el canal de relación con el directivo. Es decir, puntualmente, solo yo hablo contigo, nadie más. Ahora, si tengo un director deportivo, quiero un director deportivo que sepa más de fútbol que yo para hablar también contigo. Entonces, si no aseguró eso Nacho Ambrís, obviamente se vio expuesto a ello. Yo te pregunto, ¿hoy sabrá más ciña que él de cuestiones de fútbol? Digo, ciña fue un grandísimo futbolista. Lo llevaron a la Copa del Mundo y se espantó. Ahí ya no supo ni qué hacer, ni para qué servía. Recordémoslo, con La Volpe, capricho de La Volpe para no llevar precisamente a Cuauhtémoc Blanco. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Me gustaría que se fuera a Costa Rica. Costa Rica es un lugar donde puede trabajar. Espero que no le pase, porque ya sería una falta de respeto de los mexicanos a los costarricenses, porque le mandamos a un tipo como La Volpe que simplemente nomás se largó de un día para otro. Le mandamos a un tipo como, ¿cómo se llama el tranza este? El uruguayo. Gustavo Matosas, que después salió con que, ah, es que me aburro mucho. Es muy aburrido vivir allá en Costa Rica. Imagínate, ¿en qué fanfarrón será este tipo cargada de tanta basura en el manejo de futbolistas? Y bueno, esperemos que Nacho... Bueno, sé que Nacho Ambriz no va a ser así. Entonces, ojalá que sea una buena aventura. Nos metemos a la jornada, Eli, porque hay un par de partidos no sé qué tan sabrosos. Bueno, uno sí. América Rayados tiene que ser un juegazo. Lo de América Rayados, me imagino que los antecedentes del Tano, que pueden ser perniciosos, porque a veces jugar con revancha es peligroso, pero también por el otro lado, más allá de que los dos tienen ausencias, queda claro que las de Monterrey son más complicadas, pero debe ser un buen partido por la urgencia de los dos de una vez dar una especie de adelanto de quién tiene más peso en la carrera por el título, más allá de que el otro equipo, o Guiñac FC, pues también sigue levantando la voz, ¿no? Sí, compañía. Guiñac FC, como ya más te tires, pues seguramente todavía van a estar dando batalla y complicando en el torneo mexicano. Este partido de Rayados contra América, al menos yo espero que sea un gran partido. Por parte de la América, ya sabemos las virtudes, ya conocemos cómo va a jugar en el jardín, pero me llama la atención qué va a hacer Tano Ortiz. Si se le han lesionado a jugadores de cierta forma, intentaré hasta yendo y lesionando a fútbol, y me han nacido con Verterame cuando se lesionó en la Leeds Cup, pero realmente esto puede ser un muy buen partido. Yo espero que Rayados busque, que no sea el equipo miedoso, temeroso, calculador, que ha demostrado en algunas jornadas el Tano Ortiz, que sea precisamente el equipo que vaya, que busque, que presione. El partido más reciente que vimos contra Santos, vimos que si presionas, que si no juegas con miedo, que si intentas cerrar espacios, que si buscas superioridad numérica y hacer el 2 a 1 en medio campo, donde es un lugar por donde siempre pasa el balón en el América, puedes generarle daño. Entonces realmente Rayados, con el equipo que tiene, puede hacerle daño. Este América sigue demostrando que el tema defensivo no lo ha corregido al 100%. Entonces yo espero un muy buen partido de fútbol, Rafa, sin que Tano Ortiz o de pronto Yardine les vaya a entrar frío en el calor. A ver, a esta cátedra... Es que hay que ser calculador. Es que hay que buscar que el partido no se pierda porque ya estamos en la recta final y es muy importante no perder contra el América. No, no, no. Que esto no pase por la cabeza de los entrenadores. A esta cátedra de obviedades que has dado de cómo enfrentar al América, agrégale, porque es otra obviedad, aquella del odiame más. Todos los jugadores de Rayados se entienden. A mí no me extrañaría incluso llegar a pensar que algunos de ellos a media semana, a pesar de la forma en la que humillaron a Miguelito, a mí no me extrañaría que algunos estuvieran pensando puntualmente en este partido del fin de semana. Yo te reitero, lo mejor para que tengamos un espectáculo es que de repente Rayados llegue y toma, rapidito. Le marque el primero al América y entonces veamos, como hemos visto, la versión del mejor América posible porque entendemos que ese odiame más no solamente transgrede a los adversarios, sino que además se acomoda, se anida, se arrulla dentro del mismo nido de cuapa. Así que yo espero que por ese lado pronto... Vamos, no he checado quién va a ser el árbitro, pero por favor, regálele un pénalty que no lo cobre Funes Mori porque lo va a fallar. Regálele un pénalty a Rayados al minuto uno para que se venga entonces sí un buen partido de fútbol y saborear las mejores posibilidades de lo que es el América. Hoy Rayados no tiene un jugador capaz de hacer una marca correcta sobre Quiñones y sobre Henry Martín. Se puede comer, si no está listo Héctor Moreno, se puede comer crudo, a final de cuentas, al adversario que le toque. Sí, es cierto. Y ha faltado... No quisiera llamar experiencia, pero sí veo como en un letargo a la defensa de Rayados, pero no es precisamente... Dejó de hacer el sortís, Eli. Sí, pero no es precisamente por la defensa. A eso iba Rafa, al medio campo, con Luis Romo, que yo sé que a lo mejor puede ser un jugador bueno para algunos. Yo creo que desde hace rato ha quedado de ver en su... ¿Qué habla Jimmy? Más o menos con una participación aceptable en Copa Oro, pero ningún jugador extraordinario. Luis Romo hace demasiado lento la dinámica del medio campo de Rayados. Y... Y no sé si de pronto se obsesión del Tano tenerlo también ahí, o no tengas más de dónde echar mano, pero si hay futbolistas en Rayados para poder utilizar en medio campo. Pero sí, esa lentitud de Luis Romo que no te ayuda tanto para sumarse al frente, pero que tampoco regresa a tiempo para cubrir esa zona e inclusive convertir en la línea defensiva en una línea de cinco, creo que es el jugador que dentro del ajedrez que está buscando Tano Artís, más que ayudar está perjudicando. Hoy cuando buscamos destacar algún futbolista de Rayados, yo me quedaría con Maxi Mesa, Rafa. Es el que está pasando por mejor momento. Sí, bueno, yo insisto, lo revivió Javier Aguirre, lo resucitó Javier Aguirre, pero ¿sabes qué? A él déjalo tranquilito por derecha, a él déjalo que haga su buen quehacer de balón por derecha y ahí a final de cuentas creo que puede tener su mejor versión. Pero bueno, esperemos, Wertherame todavía no está listo lamentablemente, pero yo creo que la forma en la que Tano Artís debutando jugadores, debutando chamacos, es el único recurso que le queda, sobre todo porque yo sigo pensando lo mismo, va a tener a su plantel completo en el momento crítico, es decir, en la liguilla y esa es una buena noticia para cualquier equipo. Yo por eso no lo descarto todavía de sus aspiraciones en este torneo porque se irán recuperando la mayoría de los jugadores lesionados en el cierre del torneo, ya en la liguilla y ahí es donde, bueno, ahí también es donde el Tano Artís ha fallado, ahí es donde el Tano Artís quedó en deuda con el América, ahí es donde el Tano Artís que de manera, yo no sé si también está pagando el karma porque en las declaraciones que hizo Santiago Baños de que él se enteró por los medios de que había renunciado el Tano Artís a través de la conferencia de prensa, pues quiere decir que el Tano Artís nunca respetó ni a Baños, ni a Valcárcel y mucho menos a la herencia maligna que dejó John DeLuisa a Narcoyese, entonces, bueno, en fin, pero el otro partido al que tenemos que ir necesariamente más allá del de Toluca, San Luis con estos cambios que ha habido y San Luis que no da una, pero tus chivas, Eli, tus chivas, ¿qué va a pasar con tus chivas? Porque sigue siendo un equipo de dos caras, ¿eh? Sí, es cierto, yo creo que Chivas puede, puede mostrar cosas positivas, por supuesto, todo lo que sigue girando en torno a Guadalajara, el que tengan que salir del estadio porque hay un concierto de The Weeknd y pues la directiva le dio prioridad a los conciertos y a la música más allá de lo que tendría que ser prioridad que es el equipo porque esto tendrían que haberlo presupuestado. Yo creo que Chivas ha mejorado, tú has venido con este discurso, con esta versión que no, que es que contrapuelas, que si las ayudas y que si del penal después las cosas no hubieran salido, pero yo sí veo convicción, intensidad, un poquito, un poquito más claras las ideas en cuanto a mucha gente atacando carriles interiores, de pronto buscas tener profundidad por fuera, aunque le cuesta trabajo a Chivas, pero ya jugadores, por ejemplo, como Marín, los vas viendo más cómodos, espero no tragarme mis palabras y ver que nuestro Bochito Guzmán vaya recuperándose y vaya teniendo un mejor nivel conforme avanzan las jornadas. ¿Por qué no jugó contra Puebla, eh? Sí jugó a Rafael Ramos. Ah, sí. Ah, no lo vi, por su pregunto. Y lo veía con este gesto de molestia de no me están saliendo las cosas, no me están saliendo las cosas como dijo él y que me iban a salir. Pero... Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Es un adversario complejo futbolísticamente, pero conocemos que esta esta versión de, ¿cómo le dices a Tigres? Guiñague FC. Guiñague FC, así es. Guiñague FC es un rival que no juega tan bien colectivamente, pero que con Guiñague y el que se le medio acerca porque no hay muchos más que estén por un gran nivel en Tigres, se terminan solucionando el partido, más agregando que tienes un gran arquero como es Nahuel Guzmán y a lo mejor que se anime un poquito Lainez, que no anda mal, Gorriarán, a Quiñones la verdad en este torneo, a Luis Quiñones no lo he visto en buen nivel en el torneo mexicano y acá contrario a lo que decíamos que pasa contra el América y el odiame más, yo creo que Tigres no se desespera por ganar la Chivas, lo acaban de hacer en una final del fútbol mexicano, saben que tienen la calidad para hacerlo. No, 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 y además es decir, en un equipo tan maduro, en un equipo tan sabio, tan veterano, tan experimentado, que es capaz de jugar bien a pesar de que no tiene entrenador, bueno, entonces me queda claro que con toda esa experiencia acumulada por parte de esos jugadores que mencionas, y me parece que Córdoba eventualmente, Lainez, si quieres, a cuenta gotas, pero es un equipo que también entiende la dimensión de enfrentar a Chivas y también entiende la dimensión de golpear a Chivas, así que, bueno, y además recuerda que el boletaje está agotado, entonces esto le agrega mucha efervescencia a este partido que a final de cuentas sí termina siendo una prueba importante para ver si sin la necesidad del VAR el Guadalajara es capaz de ganar. Yo creo que sí, no necesita Guadalajara de trampas ni de ayudas arbitrales, ha mejorado futbolísticamente, el equipo de Tigres es un que que practica el fútbol que no que busca un poquito más ir a la contra, que de pronto sesiones muy largas de balón en ocasiones intrascendentes, veremos si Guadalajara tiene la paciencia la sabiduría y la calidad de los jugadores la calidad va a marcar diferencia cuando se presenta alguna oportunidad. Dime Rafa Ramos. Esto no se lo he leído a nadie, no lo he escuchado de nadie, pero después de ver los partidos recientes de Tigres yo estoy convencido de algo. Este equipo está jugando gracias a las cabezas que tiene a los entrenadores que están dentro de la cancha está jugando la versión mejorada y evolucionada del Tuca Ferretti. Fíjate todo el traslado de balón que le gusta hacer. Fíjate la forma más ordenada y un poquito más injundiosa de recuperación de balón porque ojo a Tigres no le marcan todas las faltas que comete, no le marcan todas las tarjetas que merece. ¿Por qué? Bueno, porque es gente que sabe hacer del oficio del machete también una virtud entonces sí, a mí me parece que hoy Tigres juega con la mejor versión del Tuca Ferretti que el Tuca Ferretti no quiso evolucionar por eso insisto es Guignac FC si quieres Pizarro FC Carioca FC Nahuel FC pero queda claro que este es un equipo que de repente lejos del gestor de esta forma de juego aprendió a desarrollarla mejor si no si no lo has detectado hasta ahora ve con cuidado el partido Sí, pero todavía no veo una plenitud de juego colectivo como nos lo estás describiendo Rafa hay que ver ahora con Chivas o con que vayan avanzando las torres ¿y la veías con Tuca? No la veía con Tuca no la veía con Tuca por supuesto que no la veía con Tuca Ferretti y evidentemente por eso las cosas al final ya no funcionaron sí veo un equipo con mayor intensidad pero yo lo dejo exclusivamente a la personalidad del jugador porque de pronto ves como que se relajan un poquito y Guiñac se despierta y puede ingresar Guiñón Guiñón dije no sé por qué Sí, dijiste Guiñón pero dije ¿y ese quién es? Quise decir Vigón Quise decir Quise decir Vigón y evidentemente bueno tienes la personalidad de Pizarro de Carioca en la cancha son jugadores que ya están hechos oye a mí me preguntabas o si me preguntaras ¿quién es el favorito para ser campeón del fútbol mexicano? ¿pondría Tigres? Arrayados ¿no? Guiñac FC por favor Arrayados no porque ha tenido muchas lesiones y no me ha gustado del todo lo que hemos visto de Rayados y América tiene esa gran prueba de demostrar que en Liguilla no es el equipo que solamente va a jugar bien en el torneo entra Liguilla y lo terminan despachando a la primera ¿no? Entonces hoy mi candidato favorito sería Tigres el de más experiencia gente con calidad y sabe cómo jugar las Liguillas ¿qué le puede pasar a Tigres Rafa? Nada es decir es bastante sólido no le duele nada es un equipo muy sólido volvemos a lo mismo los Mauricios Culebro y Donner le dijeron a Guiñac encárgate de los chamacos encárguense ustedes de los chamacos y se están encargando de los chamacos hoy la Inés finalmente parece que lo que no aprendió de cuatro técnicos en el Betis y dos técnicos en Braga finalmente ya alguien le abrió los ojos y le está enseñando cómo debe de jugar al fútbol dentro de este equipo no va a regresar a Europa eso olvídenselo no va a regresar a Europa Marcelo no sé si regresa a Europa Córdoba nunca va a ir a Europa pero bueno o sea van a poder seguir en su zona de confort y ahí van a terminar siendo jugadores útiles para su equipo lo de Toluca San Luis tu San Luis abajo y tu Toluca pues es que por eso es interesante para ver si San Luis reacciona y para ver si en verdad hubo una especie de confabulación en el caso de Nacho Ambriz para echarlo de ahí puede ser que haya habido no puede ser Rafa es claro y a lo mejor nada más tendríamos que tener el apellido de los personajes alguien ya no quería Nacho Ambriz y le tendieron la cama y comienzas a rodearte de gente que solamente está esperando que haya algún tropiezo para poder agarrar el puesto es así si fue directamente ciña ahí sí no te lo podría garantizar pero es evidente cuando pasan este tipo de cosas con un buen entrenador con un buen equipo y se lo armas a la carta y lo sacas faltando cuatro jornadas para que termine la fase regular no cuadraría de otra forma o pensar que fue un capricho de Nacho Ambriz pero ¿por qué dices que San Luis abajo? San Luis es tercero de la tabla general o porque no me refiero San Luis anda bien ¿cómo quedó a media semana? o sea hablo de la inestabilidad sí pero ok es el torneo mexicano Rafa esto pasa en el torneo puedes ver a un rival que tiene muy buenos partidos y de pronto puede llegar a tener tropiezos pero San Luis es un rival que le puede hacer muchísimo daño a Toluca a menos que la bronca lo mejor de Nacho Ambriz y este Toluca sí sabe defender bien es un equipo que cuando le juegas a la contra y en transiciones rápidas lo matas a Toluca y eso lo sabe hacer perfectamente San Luis es lo único que sabe hacer San Luis de Carlitos de Carlitos Morales puede comerse una buena cantidad de goles bienvenido al fútbol mexicano porque cuando le andas benadeando el puesto al entrenador ya empiezas mal tú excluyes a Ciña vamos vamos pensando que no fue que no envenenó el camino de Ambriz pero en el momento en que no lo defiendes es lo suficiente cuando algún momento hablaste de apostar por él en ese momento en ese momento eres parte del complot si no lo defiendes si no lo respaldas eres parte del complot pero bueno algún tema que te quede por ahí pendiente que quedo pendientito no Rafa realmente partidos mucho mejores o más llamativos de la jornada no hay eso eso es una eso es una realidad tu ranchuca digo la jornada empieza hoy con el Necaxa Necaxa Pumas Mazatlán Mazatlán Gallos partidazos para disfrutar en viernes Cruz Azul León Dios mío un partido de dos equipos que han sido totalmente irregulares y los ves perdidos en el torneo eso por cierto no lo hemos mencionado pero León para mí si ha sido una decepción en este torneo yo sé que tal vez está empezando en el Mundial de Clubes pero decimos León el equipo del Arcamón creo que León el equipo del Arcamón no lo hemos podido ver en esta temporada y ya hablamos del Chivas Tigres Monterrey América que son lo mejor y el Toluca San Luis Santos Juárez y Tijuana Atlas yo creo que Santos dio su mejor partido y no lo vamos a volver a ver y Tijuana Atlas tampoco es un partido que llame mucho la atención mi Pachuca contra Puebla Rafa yo creo que si empata es un buen resultado yo creo que sí la verdad es que no hay mucho que meterse por ahí no sé si ya que puede ganar porque Puebla no juega mal eso es una realidad Puebla no juega mal en fin bueno hay un tema que por ahí seguramente viste que David Feitelson anunció que iba a tener o que tuvo a Guillermo Álvarez Cuevas en entrevista a mí no se me antoja porque a final de cuentas es abrirle un canal un aparador a alguien a que solamente diga sus verdades y a que se santifique se canonice como el hombre que jamás cometió ningún pecado y la verdad es que bueno cuando te pones así al servicio de alguien a mí me va a dar flojerita verla seguramente no la voy a ver pero si es hay un detalle curioso digo para las autoridades de México en el momento en que alguien hace un enlace a través de me imagino una plataforma como Zoom en ese momento tú simplemente puedes identificar el IP address de la persona que se conectó y saber dónde está o sea así de simple es decir autoridades mexicanas aunque ustedes ya saben dónde está pues ahí está otra pista para identificar dónde está rastreas simplemente el IP address y dices ay condenado te sigues en tu casa ¿verdad? ok y la otra es si me parece me parece que el hecho de presentarse públicamente hacerlo en un momento de crisis de Cruz Azul y y y entender que alguien te abre no sé si con doble intención un canal para que te expreses pues también te convierte en una en una en una falta de respeto y en una agresión porque le estás diciendo al gobierno mexicano muy puntualmente miren hago lo que me da la gana estoy tan seguro de mi inmunidad estoy tan seguro de mi impunidad que me doy el lujo de aparecer y ustedes no me pueden hacer nada o sea esa es esa es la lectura que yo le doy simplemente el descaro y el cinismo de 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 aparecer cuando el equipo anda hecho una desgracia y de aparecer cuando sabe que además el gobierno mexicano anda hecho una desgracia como para decirle miren para que vean que que hay hay manera de localizarme pero no me pueden hacer nada recordemos algo hubo un momento en que la presidencia de méxico se acercó a la cooperativa de cruz azul para tener una especie de intercambios negociaciones concesiones que al final de cuentas no prosperaron pero bueno nada más quería mencionarlo no sé si se te parezca el tema pero me parece que que es un cinismo para un fin de semana el señor Álvarez o sea salir estar prófugo y salir a una entrevista en verdad que hay que ser muy cínico muy cínico para o muy tonto pero pero bueno Rafa tendrá no no creo que sea tonto a ver ayer inclusive platicaba con un abogado penal creo que sí es el título que tienen y le decía sobre el tema del de Billy Álvarez y le digo en verdad durante tanto tiempo y no sepa dónde está y se empezó a reír y me dijo tú crees que no sabe dónde está Billy Álvarez sabemos cómo es el gobierno en México entonces sí yo te voy a decir algo a mí me dijeron de muy buena fuente que antes de que se se desapareciera alguien directamente de de la oficina en Los Pinos le dijo pélate porque vamos sobre ti y pues digo la verdad es que se pudo pelar con tanta anticipación que ni rastro dejó pero insisto hoy está mandando una pista pero puntual clarísima de cómo de cómo localizarlo punto se acabó pero si no quieren bueno pues nunca lo van a agarrar recordemos en México eso es muy normal saben dónde está determinado personaje pero si no hay la suficiente enjundia o urgencia política de atraparlo no lo van a atrapar jamás recordemos que estamos también muy cerca de la fase electoral y podría ser un muy buen golpe político de repente detenerlo pero bueno ya estamos metiéndonos en cosas que no nos importan Elizabeth Patino así que cuénteme recomendación musical ah ya sé ya sé que me acordé Rafa pero esto es que es un chismecito y no podemos dejar pasar el chisme porque la gente en el podcast nos lo pide aparecieron unos audios bueno inclusive nos arrobaron pero yo no sé si tengas bloqueados porque con eso que te encanta el jugador el central de Pumas el Palermo Ortiz era exesposa o exnovia no sé de Alan Pulido entonces se filtraron unos audios donde la la chica habla de que tenía mayores lujos y privilegios cuando era pareja de Alan Pulido y que inclusive pues lo extrañaba porque hoy pues con el Palermo Ortiz pues no es tan espléndido no hay tanta platita no hay tanto dinero y pues no la estaba pasando tan bien como en el pasado con Alan Pulido está sabroso el chisme la verdad digo la gente me mandó muchísimos tweets ayer no sé si los viste por favor la parte del chismecito de raza bueno ahí está el chismecito pero no podría aclararle que los audios pues si sean de esta chica igual y puede ser cualquier otra que quiso grabar un audio y quisieron hacer como esta novela pero si es una realidad de que la pareja actual de Ortiz es que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones recuerda a través de esos programas de inteligencia artificial apareció Messi hablando en inglés cuando cuando digo todavía no distingue para qué sirve el yes y para qué sirve el no entonces y aparece Messi con un inglés tan fluido pero las inteligencias artificiales es más un día de esto seguramente que tengamos problemas técnicos como nos ocurrió ya al principio van a decir los jefes manda usa un archivo de imágenes y manda 12 inteligencias artificiales que van a hacer un podcast mejor que el de estos dúdalo no des ideas Eli no des ideas no 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 debo esa idea Rafa y en la gustada sección del chiquito Sánchez hay propuestas por parte de Holanda y por parte de Portugal para que salga a Europa le están dando un seguimiento les prometo que para el siguiente podcast le tengo ya bien específico cuáles son los equipos bueno perfecto recomendación musical yo ya tengo la mía dedicada obviamente seguimos con Alexis Vega y el chicote Calderón lo que no sirve estorba cantada por Paola Jara esta no la has oído esta buena Rafa esa no por supuesto no sé ni quién no conozco a Paola Jara mucho gusto iré a buscar en este en este equipo musical entonces voy a ir a buscar es de tu código postal mi recomendación musical es de de Latin Mafia ah sí o sea me va a gustar sí dice Rafa que sí me va a gustar mi recomendación musical es Julieta Perreo Intenso yo ya me estoy recuperando entonces ya puedo perrear vayan a escuchar mi recomendación musical y después Rafa ¿cómo se llama? ¿Paola qué? Paola Jara lo que no sirve estorba ok voy a ir a chao bueno chao hasta el lunes bye y ¡Gracias!